Julio, el mes del amigo, trae importantes promociones en farmacia y perfumería peatonal Junín. Sí, la semana del 11 de julio al 15 de julio, estamos promocionando todo lo que sea la línea de Vichy, invitando a los clientes a pasar, a hacerse limpiezas de cutis, que por favor lo único que pedimos es que pasen o llamen por teléfono, solicitando un turnito para que se la pueda atender personalizadamente. Bien. Para que se vayan organizando también las clientes, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una limpieza de cutis? Y los turnitos que estamos dando es para que todo cliente se sienta cómoda, son 30 minutitos. ¿En qué consiste una limpieza o qué beneficios le otorga la piel? Una piel queda más resplandeciente, queda más resplandeciente, luminosa, sin poritos, y lo que logramos y lo que tratamos de lograr con la línea de Vichy es que cada cliente se lleve su tratamiento ideal y que se regale personalmente una piel ideal. ¿Algún producto especial vas a ocupar para las limpiezas? Sí, vamos a tratar de ocupar todo lo que sea tratamientos de limpieza de cutis para ver qué tipo de piel tiene cada cliente. O sea, es un tratamiento, como te digo, personalizado. A las personas que tienen la piel más mixta usaremos productos para pieles mixtas, a las que tienen piel seca para pieles secas, a las que tienen piel grasa para productos para pieles grasas, y también vienen sus distintos tratamientos para todo tipo de piel, para las primeras arrugas, las arrugas un poquito más profundas y para las personas maduras. Único requisito, solicitar un turno. Solicitar un turnito al teléfono o pasar por aquí para el salón. Estamos teniendo un cuaderno disponible para poder darle a todos el turnito que se merece.